En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseos de aprender la palabra. Estamos hablando, esta es nuestra clase número 10, acerca de lo que son las escatologías bíblicas, eventos del porvenir. Estamos hablando de eventos relacionados con Cristo, o eventos que tienen una relación con Cristo y la Iglesia. Ya hablamos del arrebatamiento de la Iglesia. Y estamos ahorita en lo que llaman el tribunal, lo que se conoce como el Vema, o Vimá de Cristo. Hablamos acerca de los, cuál será la base del Vema de Cristo. Cuando hablamos de la base, estamos hablando, estamos hablando qué es lo que se va a tomar en cuenta, o qué es lo que se juzgará. Ya dijimos quién es el juez, quién va a ser el juez en el tribunal, quién es el que nos va a juzgar. Los súbditos en el tribunal, eso lo conversamos todos. Primero decíamos que se va a tomar en cuenta lo inútil que fuimos por causa del pecado que hicimos. Que eso nos da un tipo, una causa de indignidad por causa del pecado que hicimos. Hablamos de que el tiempo que tuvimos en el pecado nos hace, nos hace o nos hizo inútiles ante la obra de Dios en nosotros y por ende nos hizo indignos para recibir galardones. Y el tiempo que tuvimos en el pecado, eso nos resta galardones. Decíamos que Dios nos perdonó el pecado en Cristo, pero el tiempo que pasamos en el pecado no lo va a pasar Dios por alto. Cuenta, tenemos que darle a Dios por eso. Eso lo dijimos. Dijimos que se tomará en cuenta los pecados, los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hicimos. Eso lo explicamos bien también. Hoy nos toca hablar, la tercera causa por la cual nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor, o la base, el tercer factor determinante en la base de la dignidad de Cristo, es que se tomará en cuenta lo que hiciste, es que Dios no te mandó a hacer, y lo cuarto, lo que no hiciste es de lo que Él te mandó a hacer. Fíjese esto. En cuanto a la obra, en cuanto a la obra, hay factores que se deben analizar y tomar en cuenta para mayor comprensión de los valores que tiene, que tiene el hacer y el no hacer en cuanto a Dios se refiere. Esto es muy poco, esto es muy poco tomado en cuenta, más, 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 escuche esto, escúchate. A nosotros nos han centrado, nos han enseñado, nos han hecho, nos han dado pies, muy mal enseñado, de obrar, nos han enseñado, sí, en cuanto a la obra, pero muy mal enseñado en cuanto al obrar para mantener una salvación. Fíjese esto. En cuanto a lograr para mantener una salvación. Y una de las cosas que yo decía a un ministro, que me escuchó por, por, por un CD, por un video, me vio por YouTube, y él me llamó a mi teléfono, me dijo, maestro, le estoy llamando de Carolina del Norte, yo necesito, ¿usted tiene Skype? Y yo, sí, por favor, conéctese, que quiero hablar con usted. Me conecté, plum, le lecto al internet, y ahí estamos, empezamos a hablar. Maestro, quiero que usted me explique esto de, de que usted, en uno de sus CDs, dice que, que la salvación no se pierde. Y yo le dije a mi hermano, disculpe, en ninguna parte yo he enseñado que la salvación no se pierde. En ninguna parte. Lo que sí yo he dicho es que no hay nada que usted pueda hacer, en cuanto a obras se refiere, para obtener justicia y mantener justicia. Nada. O sea, la justicia divina no es aquella que usted la tiene por obras, ni la mantiene por obras. Porque un hombre perdió, o un hombre perdió el estado de justicia, que es Adán, la perdió por obras, y un hombre tuvo que obtenerla por obras, que fue Jesús. Porque a Adán se le dio un solo mandamiento, no comerás del árbol, y se fue a tierra, perdió. A Cristo se le dieron 600 tercios mandamientos, y los cumplió todo. Cumpliendo Cristo, la ley, y los mandamientos de Dios, pues abolió la ley, consumado estetelestai, es lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es, consumada que es la ley, para que se le dé inicio a la dispensación de la gracia. De modo que nada de lo que usted haga, de nada de lo que usted haga, para mantener la salvación, tiene efectos ante Dios, porque no hay tal salvación que mantener. Y le expliqué esto. No entiendo, no es lógico, ni es razonable, de que Dios haya enviado a su hijo a morir en la cruz del Calvario, para pagar un precio por una humanidad, una humanidad que estaba enajenada, vendida al pecado, y que por sí sola esa humanidad no podía salir de allí. Y no es justo que después que Dios haya pagado el precio en su hijo, y nos haya trasladado del reino de las tinieblas, al reino de la luz, y que nosotros fuimos aceptos en él, no es que usted aceptó a Cristo, no, no, nosotros aceptamos que él nos aceptó a nosotros, aceptamos el plan de salvación, porque ya fuimos aceptos en él, y una vez que Dios me haya trasladado del reino de las tinieblas, al reino de la luz, y me haya colocado, haya quitado de mí el estado de pecado, y haya colocado de mí el estado de justicia, y haya sacado de mí, de mí, lo que es la muerte, y haya colocado la vida, porque se dio el misterio del cambio en la cruz del Calvario, no es justo que después que Dios haya hecho todo eso, entonces le ponga condiciones al hombre para la salvación, cuando el hombre por sí solo nunca podía salir de eso, o sea, si yo no podía salir por sí solo, del estado en el que estaba, para ser salvo, y después que Dios me salva, me pone condiciones, entonces yo no entiendo ese Dios, o sea, ustedes están viendo la salvación, le dije así, ustedes están viendo la salvación, aló, usted me oye hermano, si estoy en contacto, usted, y gente como ustedes están viendo la salvación, como un Dios que pagó la cota inicial, de la salvación en un Cristo, pero nosotros tenemos que encargarlo de los giros, aló, o sea, ya la cota inicial está lista, Cristo Dios pagó la cota inicial en Cristo, pero yo tengo que encargarme de los giros, no, no sé si esta gente está acá, maestro, perdón, es que si usted le dice a un creyente, que la salvación no se pierde, hermano, entra a la iglesia en libertinaje, es decir, la mejor forma de probar la fidelidad de un creyente, es decirle que la salvación no se pierde, porque cuando usted le dice a un creyente, que la salvación no se pierde, y esa gente va a pecar, ellos siempre, simple y llanamente están manifestando, lo que siempre han querido hacer, eso no sabe lo que es salvación, eso no sabe lo que es honrar a Dios, eso no sabe lo que es propósito, eso no sabe lo que es reino, están acá, entonces, yo entiendo, yo entiendo, que después que usted haya sido justificado, yo entiendo que la justicia no se alcanza por obras, pero entiendo que después de ser justificado, yo tengo que tener obras de justicia, ya estamos claros, porque es que si Dios me sacó de allá, para ponerme para acá, que hago yo ya, entonces me dijo un hermano, maestro, usted no se echa los palitos, por dos cosas yo no bebo, uno, porque si Dios me sacó del alcohol, porque era un alcohólico empedernido, y Dios me sacó del alcohol, ¿por qué volver a él? ¿Por qué seguir bebiendo, estando acá, cuando Dios me sacó de eso, de allá? Número uno, y la segunda causa, por la cual yo no veo, es que si nunca he venido, ¿por qué tengo que ver ahora que soy cristiano? ¿Están acá? Ah, diga, ay, ¿qué pasa? que nos enseñaron a obrar, para mantener, pero no nos entendieron, que toda obra que tú hagas, dentro de la obra de Dios, todo obrar que tú tengas, dentro de la obra de Dios, si Dios no te lo mandó a hacer, para Dios es basura, para Dios eso es basura, maestro, lo dice la vida, lo dice Pablo, ¿vamos a explicarlo? Por eso es que en Dios, no importa el hacer, sino el ser, constituido, para hacer, en su voluntad, hay gente, que están haciendo, en la obra de Dios, cosas que no fueron autorizadas, para hacer, y eso es pecado, porque Dios no te mandó a hacer eso, yo le enseñé a usted, que la amarteología, es la ciencia, que se encarga, de estudiar, el pecado, no por obra, sino por el motivo, los móviles, el motivo, que te llevó a hacer las cosas, el motivo, que te llevó a hacer, lo que estás haciendo, o lo que hiciste, y yo le enseñé a usted, que usted puede estar haciendo, cosas buenas, con motivos incorrectos, y eso es pecado, aunque la obra es buena, es pecado, porque su motivo, no era correcto, y yo le enseñé a usted, que usted puede estar, haciendo cosas buenas, con motivos correctos, y le es pecado, porque el motivo es correcto, la obra es buena, pero no fue lo que Dios te mandó a hacer, porque ninguna, de tus mejores motivaciones, pueden ocupar el lugar, de la perfecta voluntad de Dios, en tu vida, porque el construir un templo, es bueno, y el motivo, era correcto en David, y Dios le dijo, si lo haces pecas, porque no eres tú, el que yo escogí para eso, fue a Salomón, tu motivo es correcto, tus obras son buenas, pero vas a pecar, entonces, entonces, ¿qué es pecado? ¿cuál es la obra, que Dios toma en cuenta, y cuál es la que Dios, no toma en cuenta? ¿cómo, cómo se puede dar el caso, que tuviste 40 años, haciendo la obra de Dios, y nunca hiciste la voluntad de Dios? ¿cómo se puede dar el caso, que operaste en humanismo, y nunca operaste en gracia? ¿aló? o sea, que no se tomara en cuenta, la obra misma, sino el carácter de la obra, ¿por qué lo sabemos? el término, que se utilizó, en la traducción, en segunda carta, a Corintios, acuérdense, que le he corregido, varias veces eso, no se dice, segunda de Corintio, porque no fueron los Corintios, que escribieron esa carta, fue Pablo, que se la escribió, a los Corintios, entonces, se dice, en la segunda carta, que el apóstol Pablo, escribe, a los Corintios, o se dice, segunda a Corintios, capítulo 5, verso 10, el término comparecer, viene del griego fanero, que significa, ser puesto en manifiesto, el texto, literalmente, dice, porque es necesario, que todos nosotros, seamos puestos, de manifiesto, en el tribunal de Cristo, esto, esto, esto indica, y sugiere, que el propósito, del vima, o del juicio de Cristo, en cuanto a la iglesia, es hacer una manifestación, y una demostración, no de la obra, sino del carácter, y motivo esencial, del individuo, esta palabra, o término, fue la que Pablo, utilizó, oído esto, fue la que Pablo, utilizó, también, en primera, a Corintios, capítulo 3, verso 13, cuando dijo, que la obra, esto es, carácter de la obra, será manifiesto, esto indica, que nadie, va a recibir, galardones, por obra, sino por el carácter, de la obra, porque es el carácter, y el motivo, lo que se tomara en cuenta, en el juicio, no la obra, mire bien esto, présteme bien atención, que estamos cortando, por lo parejo, dice, Jeremías, 17, 10, yo Jehová, que escudriño la mente, y que pruebo el corazón, para dar a cada uno, según, según, según su camino, según el fruto, de sus obras, pero observe, que dice, que escudriño el corazón, el término, escudriñar, no tiene que ver, tanto con la obra, que hiciste, porque yo ya lo, ya ya la conozco, sino el motivo, el por qué, hiciste lo que hiciste, Romanos 2, 5, 6, dice, pero por qué tú juzgas, pero, 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 por, por tu tureza, y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, iras para el día de la ira, y de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará, a cada uno, conforme a su obra, esto es al motivo, no a la obra misma, porque está implícito, el motivo en el texto, Apocaluxis, capítulo 2, verso 23, dice, todas las, todas las iglesias, sabrán que yo soy, el que escudriño la mente, y el corazón, y yo os daré a cada uno, según vuestras obras, esto es según el carácter, de la obra, porque está implícito, en el término, escudriñar la mente, y el corazón, y hay que ver con el carácter, no con la obra, el problema es que yo no tomo en cuenta, el término carácter, el término escudriñar, que tiene que ver con lo endógeno, para probar lo exógeno, que es la obra, cuando en Romanos 2, 5, 6, 1 Corintios 3, 13, 13, Apocalipsis 2, 13, 20, 13, 12, 22, 12, Jeremías 17, 10, dice, que cada quien recibirá, según su obra, se refiere a la obra, que Dios le mandó a hacer, y no según su propia, obra a merced, de un capricho, con motivos incorrectos, indica, que se tomará en cuenta, sobre la obra, los motivos, que te llevaron a hacer la obra, analicemos el pensamiento, del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, al respecto, vamos a ver, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, y otros edificaron encima, pero cada uno mire, como sobre edifica, porque nadie puede poner, otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si vosotros, y si vosotros, este fundamento, alguno edificare, oro, ¿cómo? oro, plata, piedra preciosa, madero, enojo, jarasca, la obra de cada uno, se hará manifiesto, porque el día, ¿cuál? del juicio, lo declarará, pues por el fuego, que representa el juicio, será revelada, y la obra, este es el carácter, el motivo, de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará, si permaneciera la obra, es decir, el material, si es extinguible, o no es extinguible, de alguno, que sobre edificó, recibirá recompensa, que es galardones, si la obra de alguno, se quemare, él sufrirá, pérdidas de galardones, si bien, él mismo será salvo, aunque así, como por fuego, vamos a explicar esto, porque la gente, dice hermano, hay gente, que se salvaron, aunque sea por fuego, porque estamos, porque estamos, pasando por tribulaciones, se salvaron, aunque sea por fuego, resulta, que en el texto, que acabamos de leer, el fuego, representa el juicio, el material, con que te presentaste, ante el señor, que va a pasar, por el fuego, representa la obra, si tu, tu material, es paja, en hoyos, arasca, que eso se llama, basura, basura, si te presentas, con paja, en hoyos, arasca, que es un material, que es extinguible, por el fuego, quiere decir entonces, que te estas presentando, con una obra, que estuvo dentro, de la obra de Dios, pero que fue impulsada, por el humanismo, por el interés, por motivos incorrectos, porque no fue lo que, el te mando a hacer, esa obra, esa extinguida, por el fuego, quiere decir que te presentaste, con la obra, que no te mando a hacer, y dice, y sufrirás, pérdida, pérdida de que, de galardones, aunque seas salvo, por fuego, que quiere decir, aunque seas salvo, por fuego, porque el juicio, que estas representando, en el fuego, no es para condenar, sino para galardonar, entonces tendrás, pérdida de galardones, aunque seas salvo, pero si te presentas, con plata, con oro, con piedras preciosas, material, que resiste al fuego, no es extinguible, que resiste al fuego, quiere decir entonces, que te presentaste, con la obra, que el te mando a hacer, entonces no tendrás, pérdida, aunque eres salvo, sigues siendo salvo, también tendrás galardones, dale un paneo aquí, yo no sé si tengo gente aquí, no, no, me da pena, que la gente dice, ese hombre está hablando solo, venezolanos, venezolanas, o sea, para Dios, no cuenta la obra, que hacemos, si el no, lo mando a hacer, no cuenta para Dios eso, mire, no son nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros esfuerzos, nuestros objetivos, lo que interesa para Dios, o sea, por tanto, si lo que estamos haciendo, Él, no lo mandó a hacer, eso no tiene valor para Dios, en el día del juicio, vaya siguiéndome, que no hemos dicho nada, señores, nuestros, mejores motivos, no pueden ocupar el lugar, de la voluntad de Dios, repito, nuestros mejores motivos, no pueden ocupar el lugar, de la voluntad de Dios, en nuestra vida, nuestro motivo, puede ser muy correcto, para obrar para Él, pero si lo que hacemos, no fue lo que Él nos mandó a hacer, hemos perdido nuestro tiempo, y con ellos, parte de nuestros garardones, porque no somos nosotros, obrando en Dios, sino es Dios, obrando en nosotros, ahora, esto que estoy diciendo, ahora acá, yo lo tomo mucho en cuenta, porque yo sé que ese día, yo sé que ese día, va a llegar, usted se va a acordar de esto, usted le va a decir, Cristo, usted estuvo en una escuela, y le enseñaron esto, y por qué usted, después que aprendió esto, usted seguía igual, porque yo entiendo, que pecaste, por falta de conocimiento, por ignorancia, porque ignorabas eso, está bien, pero, chicos, si te puse un maestro al frente, fuiste a una escuela, te sentaste, aprendiste, porque seguiste igual, ¿por qué? Lucas, el escritor del Evangelio, dice, cuando hayáis hecho, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, ahora, si sabiendo, lo que Dios nos mandó a hacer, somos inútiles, ¿cuánto más, si hacemos, lo que Él, no nos mandó a hacer? O sea, debemos entender, que la obra de Dios, y la voluntad de Dios, aunque parezca una misma cosa, son totalmente diferentes, en el libro de los hechos, se presenta esta verdad, pasemos a definirla, vamos, los que me están siguiendo, a través de YouTube, a través de la televisión, a través de esta programación, a través del video, escucha esto que le voy a decir ahora, préstame atención, dice Pablo, dice el que escribe, Lucas, testimonio de Lucas, escribió el libro de los hechos, dice, atravesando Frigia, y la provincia de Galacia, les fue prohibido, 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 por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia, ella va, espérate, espérate, y ahora prendo al diablo, ¿cómo es que el Espíritu Santo, les va a prohibir, que hablen la palabra, si la palabra es del Espíritu, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, no se los permitió, segundo intento, no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les muestró, a Pablo, una visión de noche, un varón macedonio, estaba en pies, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, y ayúdanos, y ayúdanos, cuando vio la visión, enseguida, procuramos partir, para Macedonia, dando por cierto, que Dios nos llamaba, para que les anunciásemos, el Evangelio, Hechos 16, 6 y 10, al, analizar el pasaje, detenidamente, nos daremos cuenta, que en Asia, y Bitinia, representan, la obra de Dios, mientras que Macedonia, representa la voluntad de Dios, diga, usted se da cuenta, que usted puede ser intervenido, o usted puede ser, usted puede ser, usted se le puede prohibir, por el Espíritu Santo, y ser interceptado, por el Espíritu, aún, aún, parezca paradójico, usted puede ser interceptado, y se le puede ser prohibido, por el Espíritu, del que no haga la obra de Dios, usted sabe, el montón de gente, que está en la iglesia, haciendo la obra de Dios, y no están haciendo, la voluntad de Dios, usted sabe, el montón de gente, que están orando, cuando no es tiempo de orar, que están ayunando, cuando no es tiempo de ayunar, y que están vigilando, cuando no es tiempo de vigilar, y que orando, ayunando y vigilando, están haciendo la obra de Dios, pero no fue lo que Dios, les mandó hacer, y pasan toda la vida orando, toda la vida ayunando, toda la vida vigilando, pero nunca tuvieron visión, ni tuvieron misión, ni se movieron a la voluntad de Dios, y pasaron toda la vida orando, ayunando y vigilando, y fue la gente, que más pecado cometió, orando y orando y vigilando, porque no era lo que Dios quería hacer, y orar es bueno, ayunar es bueno, y vigilar es bueno, pero cuando tú dices, que estaban haciendo lo bueno, estaban pecando, ¿aló? Moisés se tira a tierra, chicos, porque tiene el ejército atrás, y está el mar al frente, a su lado y a su derecha, el monte, y que haya que hacer, se tira, le dijo, Dios, ¿qué vas a hacer? Dios mío, ahora, ahora, ese Dios, ¿qué vas a hacer? Moisés, señor, ¿qué estás haciendo? Estoy orando, no es tiempo de orar, te voy a poner ahora, párate, toca el mar, ya orirá, no es tiempo de orar, es tiempo de accionar en la fe, de creer la palabra que te di, acciona, la Biblia dice que hay cosas que se consiguen pidiendo, hay cosas que se consiguen buscando, y hay cosas que se consiguen tocando, cuando toca y se os abrirá, busca y ayer ahí, pedí y se os dará, hay cosas que se consiguen pidiendo, pero hay cosas que no van a venir pidiendo, que tienes que tocar, y que tienes que buscar, y ahí tenemos el problema, es donde yo creo en el hombre de rodillas, es donde yo creo en la oración, es donde yo creo en el tipo de persona que perdió la brújula, o que mantiene la brújula, y que mantiene la voluntad de Dios, por causa de rodillas que siempre dobla, para ser dirigido por el Espíritu Santo, en eso yo creo, señores, al mostrarle al apóstol Pablo la visión, entendió por el Espíritu que la voluntad de Dios era que estuviesen en Macedonia, y no en Asia y en Bitinia, que encierre y presenta la obra, esto lo sabemos, por el término que aparece en el pasaje que el apóstol Pablo expresa cuando digo, dando por cierto que Dios nos llamaba, para, ahí tiene la voluntad, el libro de Samuel nos muestra esta verdad, en el caso que se dio en el rey Saúl, cuando fue confrontado por Samuel, pasemos a analizarla, analizar el pasaje, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, Samuel entonces dijo, pues que, validos de ovejas y bramidos de vacas, es este que yo oigo, y Saúl respondió, de Amalek, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las, de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, lo destruimos, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él le respondió, di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, misión, oiga esto, que estamos, no estamos leyendo, no estamos leyendo Biblia, estamos estudiando, Jehová te envió en misión, hay unas directrices, hay una ordenanza, hay una forma, como Dios te dijo que te ibas a desenvolver, porque una cosa es la visión, y otra cosa es la misión, la misión es la forma como yo me desenvuelvo, en la directrice que el Espíritu Santo me da para alcanzar la visión, yo puedo tener visión, pero si no soy dirigido por el Espíritu, nunca alcanzaré la visión, porque para alcanzar la visión necesito la dirección del Espíritu, para tener la misión y ser comisionado, mira vas a hacer esto, esto, eso es la misión, ve, te comisiono, hazlo, te autorizo para que lo hagas, Jehová te envió en misión, claro te dijo lo que ibas a hacer, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes, ¿por qué? ¿por qué Saúl? ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz, de la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a, he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios, en Gilgal, y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezca su palabra, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, a la palabra de Jehová, que la grosura de muchos carneros, alabado sea Dios, Primera de Samuel 15, 13, 23, observe, que los holocaustos, que en este caso representan la obra, no tuvieron valor, para Dios, como el que le haya prestado atención, a su palabra, que representa su voluntad, para el momento, señores cuando te presentes, cuando te presentes en el tribunal de Cristo, se te va a pedir cuentas, por lo que Él te mandó a hacer, y le puedes presentar a Cristo, toda una obra, que realizaste en toda la vida, que Él te va a responder con seguridad, estuviste toda una vida, haciendo mi obra, y nunca hiciste mi voluntad, según esta verdad, para efectos de Dios, no tienes galardones, porque te desenvolviste, en su obra, pero nunca hiciste su voluntad, alo, según el testimonio de Jesús, no tendremos problemas, en el tribunal, si nos presentamos, con obras que hicimos, que representan su voluntad, esto indica, que al hacer su obra, en su voluntad, es elogiado, y galardonado, en el tribunal, Jesús dijo, mi comida, es que haga la voluntad, del que me envió, y que acabe, su obra, vamos, dígalo conmigo, mi comida, es que haga, la voluntad, del que me envió, y acabe, su obra, que está primero, la voluntad, o la obra, en el texto, la voluntad, diga, ahí, eso está, en Juan 4, 34, señores, mi comida, es que primero, yo acabe, primero, es que yo haga, la voluntad, de mi padre, para acabar su obra, no hay obra, que valga para Dios, si no está incluida, en su voluntad, y esto es, esto es tu persona, esto es un, el tribunal es personal, ahí no va, ahí no va a estar, ni mamá, ni papá, ni la suegra, ni el suegro, ni el diácono, ni el anciano, ni tu pastor, todos vienen a la cola, todos vienen a la cola, tú te imaginas a Jesús, que su mirada, es como llama de fuego, y que te diga, dame cuenta, de lo que te mandé a hacer, ¿qué tú le vas a decir? Penetra en lo más profundo, de tu corazón, quien es tu juez, quien fue tu abogado, es tu juez, te conoce perfectamente, dame cuenta, de lo que te mandé a hacer, bueno, este, señor Jesucrito, vos sabéis, que, este, este, el hermano Pedro, ¿no? vos sabés, el hermano Pedro, que tiene un, un nal en el cachete, yo sí, yo sé quién es, bueno, él, no, el hermano Pedro, ya va, ya va, ya va, yo estoy pidiendo, que me des cuenta, es por lo que te mandé a hacer, no por Pedro, bueno, déjame, déjame explicarte, déjame explicarte, mira, el hermano Pedro, él, él un día, ¿no? él, ya va, ya va, ya va, Pedro viene en la cola, mire, ese va a ser la única cola, donde nadie se va a querer colar, se van a, se van a colar, pero de a patrás, chamo, dale vos, chamo, dale vos, dale vos, dale vos, dale vos, chamo, dale vos, se van a colar, pero de a patrás, imagínate que te estás saliendo de la cola, y te consigas un ángel de tres metros, ponde va y vos, no que, ponde va y vos, no que voy a orinar, aquí en el baño, aquí en el cielo se orina, para la cola, vamos, y así es fuerte el chiste, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir? Que tú no le vas a poder, dar razones, falsas, excusas a Jesús, que no hiciste la obra, por causa de tu hermano, de tu, de tu suegra, del cuñado, de tu mamá, del pastor, del diácono, del anciano, el único responsable, de lo que hiciste, y lo que no hiciste, antes de Dios eres tú, más nadie, eres tú, por eso a mí me resbala, me patina, y amo, y los quiero, y oro por los que hablan de mí, no me detiene eso, en un tiempo, dejé todo, por lo que una calumnia que me levantaron, hoy entendí que hice lo peor, por nada, yo puedo detenerme por lo que la gente diga, ni voy a dejarme de congregar porque la gente no me quiera, yo me voy de la congregación, cuando Dios me diga que me vaya, porque por algo estoy en la congregación, por algo Dios me tiene aquí, punto, que no me quiera el pastor, que no me quiera el diácono, que no me quiera el anciano, que no me quiera el maestro, que nadie me quiera, que me miran mal, que me miran como el pecado, no importa que me miren como me miren, yo sé que hay uno que me está mirando bien, que es Jesucristo, punto, aunque tu padre, tu madre te dejara, el consejo de Jehová te recogerá, no me interesa que me miren, yo voy a dar cuentas al Señor, ellos le darán cuenta a Dios, por lo que están haciendo, ya está, entonces, te presentas ante el tribunal, te dice el Señor, dame cuenta lo que te mandé a hacer, y tú le prendes una pantalla a Jesús, y le presentas toda una obra, toda una obra le presentas a Jesús, mira Señor, todo lo que hice, mira, escribí tantos libros, instituciones teológicas, centros de rehabilitaciones, para sidosos, para niños de la calle, para huérfanos, para alcohólicos, para las prostitutas, prostitución, fui internacional, se convirtieron 11 millones de almas, y te va a decir Jesús, y eso fue lo que tú hiciste, y esto es lo que yo te mandé a hacer, porque yo quiero que usted entienda a mi hijo, entienda esto hijo, bien claro, lo que me está viendo por la televisión, por el YouTube, por el video, quiero que usted entienda esto, nadie va a recibir galardones, galardones por obras, sino por el carácter de la obra, se lo repito, nadie, se lo voy a decir de una forma jocosa, estamos en la cola, hay una viejita delante de mí, y el Señor Jesucristo, le da a la viejita una corona, con 12 perlas, y yo miro la corona, yo digo entre mí, si esa viejita se la dieron de 12 perlas, a mí me la darán de 24, José Briceño, cuando llega adelante la presencia de Jesús, Briceño, si, maestro de mi palabra, si, te convertiste a la evangelia 18 de mayo, de 1976, si señor, toma tu corona, una perla, y yo que, dice Cristo que paso, no, yo no entiendo, no entiendes que, me estás dando una perla, ajá, tú sabes que soy yo Jesucristo, si, José Briceño, ajá, maestro internacional, ajá, el hombre que más revelaciones tuvo, en Latinoamérica, en Centroamérica y Europa, fui yo, escribí 22 libros, fueron bestsellers hermano, mis libros se vendieron, los que más se vendieron en Latinoamérica, lo sé, yo tenía una sabiduría, como expositor y como orador de la palabra, llegué a ser uno de los mejores, yo lo sé, fui internacional, lo sé, en mis campañas se convirtieron más de 11 millones de almas, que me saludaron cuando me vieron ahora en la cola, yo también lo sé, yo también lo sé, ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, las sillas eran abandonadas, las sillas de ruedas eran abandonadas en los estadios, las muletas, cojos saltaron, yo lo sé, bueno, 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 bueno que, me vas a dar una corona con una perla, y a la vieja esa, porque perdón, va a estar claro, va a estar claro, a esa vieja de ninguna parte yo la he visto, ¿quién es esa vieja? ¿se ni una parte yo he visto a esa vieja? a la vieja de remangatas a una, con 12, y a mí con una, yo creo que es al revés, la corona de la vieja de la mía, y la vieja de la vieja, así que decirle a la vieja, que venga, que me dé mi corona, dice Cristo, no, no, es que no has entendido, que no he entendido, que yo nada, aquí en el cielo, no se le da galardones a nadie por obra, sino por el carácter de la obra, porque si el galardón es por obra, yo te pregunto, y tú me respondes, dime, ¿quién te dio esa sabiduría, y esa inteligencia, y esas revelaciones, que me tiraste en cara, para que le diga esos libros, ¿quién te la dio? ¿quién convenció a las 11 millones de almas, para que se convirtieran en mí? ¿quién es convención de pecado? ¿quién te dio la sabiduría, para escribir los 22 libros? ¿quién te hizo internacional? ¿quién te dio esa gracia, para predicar, la unción, esa sabiduría, ¿quién te dio, para abrir las escuelas, las universidades teológicas, ¿quién te abrió las puertas? ¿quién te hizo, este, 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 este el Espíritu Santo, ¿quién hizo que el ciego viera, el sordo oyera, el mudo hablara? ¿quién te hizo que las sillas de ruedas, quedaran abandonados en los estadios, y las muletas, quedaran abandonados en los estadios, ¿quién sanó esos enfermos? ¿quién te hizo que las sillas de ruedas, este el Espíritu Santo, ¿quién resucitó a los muertos, que me tiraste en cara, ¿quién los resucitó? ¿quién te hizo que las sillas de ruedas, este el Espíritu Santo, bueno, si el galardón es por obra, ¿quién se merece el galardón, es el Espíritu Santo? ¿aló? ¿por qué tú no hiciste nada? ¿qué hiciste? nada, nada, entonces, si, si Dios le dice a usted, mi hermana, que coleteé este templo, por 40 años, y usted es fiel, coleteando el templo, por 40 años, usted va a recibir el mismo galardón, que recibe Benigín, porque no es por milagros, usted se va a sorprender, señor, pero si yo nunca resucitó un muerto, si el gobierno, solo los ayeres, los mudos hablaron, nunca, yo solamente fui, coleteé un templo por 40 años, yo no estoy galardonándote, por los muertos, y los ciegos, y los mudos, y todo lo que Benigín hizo, yo no estoy galardonando a Benigín, por las cosas que se dieron en él, yo estoy galardonando a Benigín, por el obediente, que fue lo que yo le mandé a hacer, él fue 40 años obediente, lo que le mandó a hacer, y su obediencia tuvo resultados, y tú fuiste 40 años obediente, lo que te mandé a hacer, el mismo galardón que se merece Benigín, te lo mereces tú, porque la sobra de Benigín, la hizo fue el espíritu, José, ¿me oyes bien? Sí, 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 eso quito, yo tengo, ahora sí entendí, ajá, ¿vas a recibir la corona o no? Ay, dame acá, agarrando que sea fallo, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Vamos acá! Agarrando que sea fallo, señor Azuquito, señor Azuquito, yo quiero hacer una pregunta, ¿se puede, se puede hacer preguntas en el cielo? Dice Azuquito, sí, una pregunta que todos mis hermanos se la están haciendo, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es esa vieja, chicos? ¿Quién es esa vieja que me ganó de velocidad la vieja? ¿Esa vieja esa vieja? Me ganó de velocidad, ¿sabe quién es esa vieja? Como tú la llamaste, esas son las ancianas, que nadie en las oyó, nadie en las vio en los púlpitos, pero cómo fueron fieles en el ministerio de intersección que tuvieron, porque en los cultos, en los secretos, oraban, ayunaban y vigilaban por ti, y muchas de las cosas que tú hiciste, las hiciste por resultado de las oraciones que ellas hicieron por ti. Que el problema, el problema del ser humano, el problema del ser humano de ustedes, que ustedes lo ofrecen en la pantalla, no hay nada. Ustedes lo que quieren es estar aquí, para que la gente lo vea por la pantalla. Pero los que están solos, que nadie nos ha visto en pantalla, que nadie nos, que están en el anonimato para muchos, para mí son tomados en cuenta. En el tribunal van a ver muchos, muchos, van a ver muchas sorpresas. El gran pelotero Reggie Jackson, en su tiempo, una estrella, tuvo tres hombres en base, perdían tres carreras por cero, dos a un último bate, último inning. Último juego, final. Le toca a Reggie Jackson el bate, se para en el home, y mira el coche de tercera, y el coche le da una señal, indicando, deja pasar la primera pelota, vamos a ver que hacemos con la segunda. Y la primera pelota que le lanzó el piche fue tan bonita, que el hombre no, 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 perdió la oportunidad, y la abatió, y metió un honrón. Y se dice que Reggie Jackson corría por la primera llorando, por la segunda llorando, por la tercera llorando, y llegó al home play llorando. Y los medios de comunicación, y el estadio se vino abajo, y los medios de comunicación anunciaban y decían, el gran Reggie Jackson metió un honrón, impulsó tres carreras con las del cuatro, ganaron la serie mundial, son campeones mundiales, dejaron al equipo en el estadio, en el gran Reggie Jackson, celebraban, a lo grande, y el coche de tercera se le paró a la derecha, y el manager a la izquierda, y le digo, viste lo que hice, metí un honrón, impulsé tres carreras con la mía cuatro, ganamos la serie mundial, y el coche le digo, está suspendido, y no me juegas por un año. ¿Por qué? Porque no fue lo que yo te mandé a hacer. Yo te dije que esperaras la primera pelota, ¿por qué le tiraste? Está bien, desobedecí, pero es que lo que hice no cuenta, el honrón que metí no cuenta, las carreras que impulsé no cuenta, la serie mundial ganamos, esto no cuenta, aquí no cuenta lo que tú hagas, aquí cuenta que tú hagas lo que yo te mandé a hacer. Así es Dios. A Dios poco le importa lo que usted haga, si él no se lo mandó a hacer, porque se agrada a Jehová más de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que le prestas atención a su palabra que a la grosura de muchos carneros. Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de cómo redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro. Pero terminó la oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo grande de la obediencia. Obedecer por contentamiento y no obedecer por resignación. Obedecer por persuasión y no obedecer por opresión. La obediencia que agrada a Dios es la obediencia por persuasión y la obediencia por contentamiento. No cuando tú haces las cosas porque te resignas, porque no tienes más nada que hacer. ¿Qué más no voy a hacer? Dios no se agrada a esa obediencia. Porque aún puedes estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer, que incluye su obra, incluye su voluntad, y no recibe galardones. Porque obedeciste por resignación. Lo hiciste porque no te quedó más nada que hacer. No te contentaste haciendo la obra de Dios. No te gozaste haciendo la obra de Dios. Diga, ¡ay! ¿Estamos acá? Bendiciones. 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 Hasta nuestra próxima clase. Bendiciones.